Y nuevamente es el rap del oriente, Iván Lobo está presente, un llamado de atención La aguja y la tinta penetran mi piel, se desliza firme como la plupa al papel Un olor que me recuerda que no todo es sabor a miel, una herida que recalca que la vida es dulce y a la vez Vuelve dolor y la sangre desde el momento de nacer, así lo decidí, ¿y qué le voy a hacer? Ya no hay marcha atrás, no puedo retroceder, no, no Tatuajes ancestrales, arte milenario, pa' los chicos resas y los locos de barrio Pero hace mil años, solo los guerreros, luego los esclavos, después los presidiarios En la actualidad, los vatos con huevos y mujeres como varios Se hacen tatuajes, sombreados o a color y de diseños varios Pues no importa la carne, solo mi espíritu Muéstrame tu tatu, te diré quién eres tú Pues no importa la carne, solo el espíritu Muéstrame tu tatu, te diré quién eres tú Pues no importa la carne, solo el espíritu Muéstrame tu tatu y sabré quién eres tú Se enciende el motor y la aguja me cala Quiero andar más rayado que un pigre de bengala La gente me critica y también me señala Pues dicen que tatuarme es una cosa mala Pero deben comprender, este cuerpo es terrenal El tatuaje es cuestión de arte como la pintura en un mural Hoy rompó el tabú, portar un tatú, no me vuelvo un criminal Lo digo como experiencia personal El individuo tatuado siempre es discriminado La gente se asombra y se hace para un lado Sin saber que cada placa tiene un significado Solo Dios juzgará si esto es pecado El tatuaje no tiene nada que ver con tu posición social Creencia religiosa o tu moral Hoy en día es muy normal Lo portan artistas, lo portan deportistas Y hasta hay revistas Lo dejo a su consideración y punto de vista Pero no se vayan con la pinta A mí me gusta andar lleno de tinta Y no soy terrorista Pues no importa la carne, solo el espíritu Muéstrame tu tatú Te diré quién eres tú Pues no importa la carne, solo el espíritu Muéstrame tu tatú Te diré quién eres tú Pues no importa la carne, solo el espíritu Muéstrame tu tatú Y sabré quién eres tú El tatuaje es más interesante y luce más que una joya No se te puede perder ni te lo pueden robar Es algo que te acompañará toda tu vida Y lo único que te llevarás después de la muerte Es el Iván Lobo, ruge fuerte Ah, uuuuuh